Mira, yo creo que la idea ha estado siempre. La gran respuesta que yo te puedo dar hoy día es por qué llegamos a materializar esta idea. Y esto fue en un congreso el 30 de enero, solo sobre mujeres en Lima, donde pudimos participar dos chilenas y nos dimos cuenta de prejuicios inconscientes, de realidades de abogadas francesas, americanas, peruanas, chilenas, que habían factores comunes, pero que el porcentaje de nuestra nómina de árbitro estaba muy por debajo de las que ya tenían pocas mujeres. Y fue en ese contexto donde nos propusimos durante febrero, con el apoyo absoluto de Germán como presidente y del consejo, en este estudio que se levantó con estadística, y de buscar nombres y que los consejeros también aportaran nombres. Yo creo que ese fue el punto neurálgico que nos hizo tomar la decisión final de algo que se venía vislumbrando hace bastante tiempo. El objetivo yo lo veo desde dos veredas. Por una parte, cuando nosotros contamos con buenos expertos que no solo tienen conocimiento jurídico, sino que tienen criterio jurídico, que se manejan bajo un marco ético de transparencia, el CAM funciona mejor. Yo siempre digo, me dicen gracias porque me nombraron, gracias a ti porque el trabajo va a ser mejor si tú lo haces bien. Y desde la otra óptica es apoyar a que estas mujeres tengan una visibilización delante de la sociedad. Porque por distintas razones hemos tenido menos espacio por tiempo con un trabajo muy similar o mejor o peor. Nadie no es mejor ni peor. Finalmente hemos tenido distintos espacios. Y el CAM Santiago hoy día tiene como objetivo darle visualización a estas mujeres y apoyar porque finalmente son todos los ciudadanos, todas las personas quienes se benefician con los mecanismos alternativos de resolución de conflicto como una puerta de acceso a la justicia.